¡Suscríbete! 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 Quiero adorarte Yo no quiero ser un adorador Yo no quiero ser un adorador Con el Papa, su vida, su vida, su vida Adorarte el Espíritu y de verdad Yo quiero ser un Señor Un adorador, yo no quiero ser un adorador Yo no quiero ser un adorador Con el Papa, su vida, su vida, su vida Adorarte el Espíritu y de verdad Yo quiero ser un Señor Un adorador Un adorador